La policía local va a tener como competencia los cortes de tráfico, la escolta y protección en las procesiones. Cuando decimos de escolta nos estamos refiriendo a todos los policías que tienen que estar preparados para poder abrir paso para que transcurra la procesión. En este caso se van a producir 1.800 servicios de policía local que van a suponer aproximadamente unas 1.500 horas. Perdón, 1.500 no, 15.000. De estas 15.000 horas aproximadamente 1.850 son extraordinarias. En cuanto a bomberos, además del retén del parque de bomberos que es normal y que consta de 19 bomberos, todos los días va a haber un retén más, todos los días de Semana Santa y de Procesiones, que va a estar instalado como siempre en la Plaza de San Francisco con siete bomberos y de jueves a domingo otro retén más en la Plaza de España también con siete bomberos. De tres a cinco ambulancias diarias dispuestas solo para este plan, dependiendo también del día de mayor afluencia o no. y también se empieza con el dispositivo en las playas. De viernes de Dolores a domingo habrá dos puestos de protección civil en La Manga y en La Zoya. Advertir que tenemos alrededor de un poco más de 1.700 plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad, lo que va a permitir el que puedan venir de fuera y puedan aparcar el coche y poder contemplar las procesiones. De manera que también se van a ir vigilando todos estos aparcamientos para que el aforo se vaya disolviendo según va llegando. Es cierto que en todas las juntas de seguridad yo estoy insistiendo en la coordinación que debe haber entre policía local, bomberos y protección civil junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero básicamente policía local y guardia civil y policía nacional. Nosotros hoy lo hemos expuesto también en la Junta de Seguridad y siendo Cartagena como es una zona donde la responsabilidad la tiene policía nacional, va a ser quien tenga la mayor representación o el mayor trabajo. Van a ser más de 700 efectivos de policía nacional quienes van a estar llevando a cabo las operaciones suyas de vigilancia dentro de la ciudad y de ayuda en la seguridad con unos 30 vehículos aparte de todo el soporte técnico e informático.